¿Te gusta cómo queda? ¡Me encanta! ¿Probaste esa nueva malteada de bayas en el café? ¡Oh, sí! La probé. Es muy buena. Oye, por cierto, ¿dónde está Rosita Fresita? ¡Hola a todas! ¡Rosita Fresita! ¡Hola! ¿Oh, llegué temprano? Justo a tiempo. Solo estoy un poquito retrasada. Veamos. Lo siento, morita. ¿Puedes sentarte aquí? Y tú puedes venir por aquí. ¿Té? Gracias. Y vamos a remojar esos deditos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Se nos acaba el tiempo. Desearía que hubiese una forma de arreglar el cabello y las uñas más rápido. No quiero llegar tarde a este evento. No solo eres la más rápida, eres la mejor. ¡Seguro! ¡Gracias! Gracias, gracias. Solo hago mi trabajo. Y es un excelente trabajo. Gracias a ti luciremos hermosas en la inauguración del Club Campestre de Croquet del Señor Cara Larga. Yo nunca he jugado croquet. Bueno, es parecido al golf, pero con aros de alambre en vez de ochos. ¡Es divertido! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡No! Este podría ser un nuevo estilo. ¡Lo siento! ¡Déjame! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh, cielo! ¡Miren eso! ¡Bien! ¡Quédate quieta! ¡Listo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Es genial! ¡Grandioso! ¡Nunca me vi mejor! ¡Me encanta! ¡Claro que sí! ¡Espera! 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 ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Creo que se atoró! No está atorada. Está cerrada. ¡Cielo! ¡Si sé que llegáramos tarde! ¡Ya el señor cara larga nos dejó afuera! No creo que hiciera eso solo por llegar tarde. ¿Ciruelita? ¡Frambuesita! ¿Podrían hacerme una escalera? ¡Claro! ¡Aquí vamos! ¿Este no? ¿No? ¿Este es muy corto? ¡Oh! ¡Este! ¡No! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Él está ahí! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Señor cara larga! ¡Oh! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Tengo que disculparme! ¡Es mi culpa que hayamos llegado tarde! ¡Oh! ¡Yo tengo que disculparme, señorita Dulce de Limón! ¡La apertura de mi club campestre de croquet es de hecho una no apertura! ¿No apertura? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Ha sido pospuesta debido, me avergüenza decirlo, a un insatisfactorio corte del césped! ¡Vergonzoso! ¡Perfectamente vergonzoso! ¡Yo lo veo muy bien! ¡Sí! ¡Claro! ¡Yo también! ¿Cómo se juega? ¡Esto se ve divertido! ¿Puedo hacerla, Azul? ¡Como comenzamos! ¡Cada una hace turno para golpear nuestras pelotas a través de esos alambres llamados aros! ¡Pero no está parejo, cielos! ¡Si uno quiere deslizar una pelota en algo tan disparejo como eso! ¡Oh! ¡No hay forma de saber dónde terminará! ¡Lo siento, amigas mías! ¡Pero me avergüenza decir que no podré abrir todavía! ¡Con gusto le ayudaremos a cortarlo! ¡Sí! ¡Soy muy buena con un par de tijeras! ¡Claro! ¡Lo ayudaremos! ¡Sí! ¡Gracias a todas! ¡Pero la ayuda viene en camino! ¡Oh! ¡Hola, amigos Berrikins! ¡Y gracias por venir a mi rescate! ¡No hay problema! ¡A su servicio! ¡A trabajar! ¡No llegamos tarde después de todo! ¡Sólo porque la inauguración se pospuso! ¡No! ¡Hubiese estado bien! ¡No hubo problema! ¡Oigan! ¿Qué tal si íbamos de picnic al embalse? ¡Sí! ¡Fabueloso! 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 ¡Fabueloso día! ¡Sí! 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 Dulce de limón. ¡Gracias! Pero tengo trabajo que hacer en mi salón. ¡Ja, ja, ja! Pero todos tus clientes se van a un picnic. Nadie necesita un cambio de estilo. Mi salón necesita un cambio de estilo. Quiero arreglarlo para que todo sea más fácil y así poder atenderlas a todas más rápido. De acuerdo. Te guardaré un sándwich. Gracias, Rosita Fresita. ¡Mmm! El nuevo salón nomático. Manicuras mágicas. Pedicuras perfectas. Estiles de cabello más rápido de lo que nunca antes viste. Tus clientes te adorarán. ¿Pero qué clase de sorpresa? No lo sé, Frambuesita. Dulce de limón llamó y dijo que llevará a todas para una reapertura de su salón de belleza. ¿Reapertura? ¿Qué significa eso? ¡Tarán! Bienvenidos al nuevo salón limón, donde entras y sales más rápido de lo que puedes decir hola y adiós. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Esto es el nuevo salón nomático. Manicuras mágicas, pedicuras perfectas, estilos de cabello más rápidos de lo que nunca antes viste. ¿Quién será la primera? Bueno... Supongo que... ¡Claro! Lo probaré. De acuerdo. Solo... Eso es. Siéntate aquí. ¿Qué hago? Solo relájate. El salón nomático lo hace todo. Bienvenido. Bienvenido al salón nomático. En unos pocos segundos, un nuevo estilo para una nueva tú. ¡Cielos! ¡Dulce de limón es increíble! ¡Exactamente como tú lo harías! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Este nuevo invento es grandioso! ¿Dónde lo conseguiste? Solo llame a este número. ¡Que sigue! ¡Yo! 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 ¡Increíble! ¡Las gotas de jarabe son las mismas! ¡Asombroso! Todas son idénticas. Todo gracias a la Waflera Maravilla, la amiga más rápida del cocinero. ¡Vaya! ¿Dónde la conseguiste? ¿Dónde Dulce de Limón compró su salón nomático? ¡Adivinen qué estoy haciendo ahora! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás parada pasando tiempo de calidad con tus talentosas y encantadoras amigas? ¿Comiendo un waffle? ¡Gracias! Sí, estoy haciendo todas esas cosas. Además de estar... ¡Limpiando mi librería! ¡Oh! Es decir... ¿Esta tarde? ¡No! ¡En este momento! Mi nuevo limpia-o-mático automático lo hace mientras yo paseo. Mantiene mi librería limpia y brillante. No tengo que hacer nada. Lo que me da tiempo para escribir las reseñas de todos mis libros. ¡Oh! ¿Cuándo puedes prestármelo? Cuando quieras. Disculpen, chicas. ¿Hola? ¡Hola, Dulce de Limón! ¡Oh! Estamos aquí en casa de Morita viendo su nuevo limpia-o-mático. ¡Oigan! ¿Alguien necesita un... Ya saben, un corte, manicura, algo? ¿Corte? ¿Manicura? Por ahora no. No, estamos bien. ¡Hola! No, estamos bien. ¡Ah! 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 ¡De acuerdo! Bien, entonces... ¡Adiós! Supongo. ... Hola. ¿Qué puedo hacer por ti? Un nuevo peinado? ¿Manicura? ¡Oh, no! Solo quería ver cómo disfrutas tu tiempo libre. Bueno, es agradable, pero en realidad siento que no hay mucho que hacer por aquí. Y quisiera ser útil. ¿Hay algo que pueda hacer en el café para ayudarte? ¡Por supuesto! Adivinen qué estoy haciendo ahora. Tomando una malteada y... No me digas. Estoy limpiando mi tienda. ¿Me prestas el limpiaumático después? ¡Por supuesto! ¿Y cómo están las malteadas? ¡Deliciosa! ¿Qué opinan ustedes? ¡Rica! ¡Con sabor a frutas! ¡Dulce de limón tiene talento! Creo que me gusta más cómo tú las preparas. Bueno, con práctica estoy segura de que las harás igual que yo. ¡Muy pronto! Eso es muy dulce, pero no quiero que pierdas tu tiempo enseñándome a hacer algo que puedes hacer tú sola. Creo que trabajar en el café no es para mí. El baile de Tutti Frutti se trata de... ¿Tus pies? El ritmo. ¡Oh, sí! El ritmo. Y un paso a la izquierda y adelante. Y tres pasos. Es decir, a la derecha. ¡Uy! Quise decir a la izquierda. Genial, dulce de limón. ¿Descansamos un poco? Lo siento, Ciruelita. Eres muy amable al contratarme para enseñar, pero... Tú haces esto mejor que nadie y no necesitamos dos profesoras. ¿Estás segura? Estoy segura. ¿Divertido? Ah, seguro. Pero creo que no necesitas mi ayuda. ¿Qué quieres decir? Bueno, Naranjita, es decir, ¿cuántas veces podemos realfabetizar estas latas? Ah, pero... Solo quiero hacer una contribución especial, como antes. Haciendo algo que me divierta, como... La peluquería. Hmm. Bueno, tenías tantas ideas para reorganizar mi tienda. Y estaba pensando... ¿Sí? ¿Por qué no pensar una idea para un negocio nuevo y divertido? ¿Comenzar un nuevo negocio? No puedo hacer eso. ¡Claro que puedes! El bote ferridulce de limón abre sus puertas. ¡Sí! ¡Qué tal! ¡Bien! Suban a bordo. ¡Eso es! Cuidado donde pisan, por favor. ¡Todos abajo! ¡Eso es! ¡Oh! Cuidado donde pisas. ¡Adiós! ¡Papástico! ¡Qué encantador! Gracias, dulce de limón. Estuvo maravilloso. ¡Regresaremos! Vaya, ¿otro picnic? ¡Claro! Hemos decidido tener picnics cruzando el lago todos los días. Al desayuno, almuerzo y cena. Grandioso, pero ¿tres días seguidos? Por supuesto, ¿por qué no? Están haciendo esto por mí, ¿verdad? ¿Nosotras? Oh, queríamos apoyarte con tu nuevo ferry. Es una gran idea. Un gran servicio. Gracias, pero no es un servicio muy necesitado. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Ahora recuerda, no es un picnic. Hoy observaremos pájaros. Entendido. ¿Cerrado por la temporada? ¡Oh, no! Pero, dulce de limón, todas te queremos aquí. Te necesitamos aquí. ¿Qué tiene ciudad grande que no tengamos nosotros? Algo que yo pueda hacer donde pueda divertirme y ser útil. Oh. Gracias por preocuparse. No estén tan tristes. Vendré a visitarlas. Mucho. Lo prometo. Ven. Tengo una idea. ¿Quieres que nos pongamos miel? ¿En el cabello? Pero, ¿cómo eso hará que dulce de limón no se vaya? Observen. ¡Oh, dulce de limón! ¡No puedo decirte! ¿Por qué no? Mira lo que nos hizo el salón nomático. ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Volvamos al salón! No estoy segura que pensará Rosita Fresita sobre esto. ¡Vaya! Ahora ni siquiera hace nada. ¡Qué tragedia! Cielos, menos mal que te alcanzamos a tiempo. ¿Puedes ayudarnos? ¡A su servicio! ¿Pero está seguro de que no puede acompañarnos? ¿Sólo para almorzar? Todos lo extrañan. Mucho, mucho, mucho. Oh, gracias, señorita Rosita Fresita. Pero cada hora que no estoy arreglando el césped, es otra hora que se retrasa mi gran inauguración. ¡Eso luce maravilloso! ¿Qué habríamos hecho sin ti? Gracias, dulce de limón. Eres nuestra heroína. ¿Revistas? ¡Oh! ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Cómo llegó que a dónde? Nosotras solo queríamos que te quedaras. Pero es importante que el césped esté nivelado. ¿No es más importante que todos nos divirtamos juntos y disfrutemos de nuestra compañía? Un agradable paseo en bote. ¡Oh, un picnic para almorzar! Estoy segura de que significaría mucho para dulce de limón. Bueno, yo no lo vi de esa manera. No quiero decepcionar a la señorita dulce de limón, pero mi césped... Señor Cara Larga, queremos que vuelva. Usted es mucho más importante para Tutti Frutti que este césped. ¿Lo soy? ¡Por supuesto! ¿No lo sabía? ¿Podría disculparme? Debo decirle algo a alguien. Soy más importante para Tutti Frutti que tú. Lo sé y aprecio lo que tratan de hacer. Por favor, chicas, voy a perder el autobús. Bien. ¿Qué está sucediendo? ¡Llegaste! ¡Ella se marcha! Por favor, deténla, Rosita Fresita. No dejes que se vaya. Dulce de limón, ¿realmente te vas? Oh, Rosita Fresita, es que siento que no hace falta que me quede en Tutti Frutti. No a menos que haga algo útil. Algo que todo el mundo necesite. Te diré lo que necesitamos. Alguien que se encargue de las quejas sobre esta máquina. ¿Cuáles quejas? Oh, ¿por dónde empiezo? Uno, la máquina es una terrible conversadora. Y cielos, es inútil dando consejos. Dos, no te dice lo bien que te ves ni ofrece consejos de moda. Tres, no se ríe de tus bromas. Cuatro, no cabe en un saco de dormir para las pijamadas y ni siquiera te responde cuando le envías una invitación. Cinco, no tiene un hombro para llorar en él. Y seis, y es por mucho la peor, nunca te abraza. ¡Sí! ¡Sí, exacto! Te queremos por quien eres como persona y como amiga, Dulce de Limón. Y esa máquina nunca podrá hacer ninguna de esas cosas. Yo devolví mi guaflera maravilla. Demasiado perfecta, pero faltaba el toque individual de la cocinera. ¿Esto significa que debo devolver mi limpia-ohmático? Aún no ha limpiado el estudio de baile. No tenemos que devolver el limpia-ohmático. Lo que intentamos decir es... Oh, por favor, ¿te quedas con nosotras? ¡Sí! Oh, señorita Rosita Fresita, tenía razón. Las he descuidado a todas. Señorita Dulce de Limón, lamento nunca haber visitado su ferry. ¿Cómo puedo compensarla? Bueno, ¿nos ayuda a llevar el salón neumático hasta la oficina postal? Voy a devolverlo. Para servirle. ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Lo siento mucho, señor Cara Larga! ¡Para nada, señorita Dulce de Limón! ¡Tu máquina cortó el césped a la perfección! ¡Declaro en este momento el club de croquet abierto para el público! ¡Sí! ¡Ya sí! Señorita Dulce de Limón, sería mucho pedir que... ¡Es toda suya, señor Cara Larga! ¡Espléndido! ¿Me haría el honor de golpear la primera pelota oficial? ¡Será un placer! ¡Ahí sí! ¡Buenos días, Berrikin Blum! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy creando formas de hacer flores de diferentes tamaños. Tanto muy grandes como muy pequeñas. Aunque no tengas mucho espacio, igual puedes tener muchas flores floreciendo. ¡Es una idea muy ingeniosa! ¡Buenos días, frambuesita! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Es una bella mañana para disfrutar las flores! ¡Ah! ¡No solo las estoy disfrutando! ¡Haré un nuevo perfume con algunos de los pétalos! ¡Oh, rico! ¡Sí, así es! ¡Pero será parte de mi nueva línea de moda de primavera! ¡La mejor de todas! ¡Y quiero que sea muy especial! Bueno, con todas estas flores para elegir, deberías tener algo realmente especial en poco tiempo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Es muy extraño. Pero sí, huele bien. Buenos días, frambuesita. Buenos días, princesa Berrykin. Tengo un favor que pedirte. ¿Qué puedo hacer por usted? Siempre me alegra ayudar a los Berrykins con lo que necesiten. ¿Pequeño o grande? Oh, chicas, deben probar este nuevo pudín de bayas que hice. Suena delicioso. ¿Dónde está Frambuesita? No la he visto en todo el día. ¡Ahí está! Hola, Frambuesita. ¿Lista para cocer? Oh, por favor. No quiero cocer más. Solo vine a decirles que no puedo ir al club de costura hoy. Pero el club de costura es tu preferido. ¿Sucede algo? Sí. Esto. Le prometí a la princesa que haría overoles para todos los Berrykins. Para su pisoteo de jalea anual. Docenas y docenas. Pero pensé que sería fácil porque los Berrykins son tan pequeños. Pero resultó que hacer algo tan pequeño es de hecho más difícil. Para hacerlas herméticas necesitan pequeñas, mínimas, diminutas puntadas. Demasiado pequeñas para mi máquina. Y son tan difíciles de ver. ¡Oh, no! ¡Oh, qué lástima! Pobre Frambuesita. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh, Frambuesita! Si tan solo los Berrykins fuesen del mismo tamaño que nosotras, al menos podría ver lo que estoy haciendo. Solo faltan seis docenas. ¡Oh, no! Podría serlos rápidamente si no tuvieran que ser tan, tan pequeños. ¡Oh! Oigan, ¿saben? Si los Berrykins fueran más grandes, no solo sería este trabajo más fácil, sino que los Berrykins podrían pisotear mucha más jalea. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, vaya! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡No puedo entender! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Muy bien! Sí, chicos. Sí, me doy cuenta. Son demasiado grandes, pero tengo una forma de hacer que les queden perfectamente. Solo quédense quietos. ¡Oh, genial! ¿Ole a mal o algo? ¡No! ¡Paciencia! ¡Oh! Ahora, pruébatelo, Oberol. ¡Tarán! ¿Puedo probarlo? ¡Grandioso! ¡Claro! Aquí tienen. ¡Genial! ¡Oh, vaya! ¡Esperen! ¡Con cuidado! ¡Oh, no! ¡Regresen! ¡Mi perfume! ¿Qué es esto de ese alboroto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Los? ¿Los? ¿Pediclins? ¡Cielo! ¡Puedo ver media valla fábrica desde aquí! ¡Oh, no! Con este tamaño pisotearemos la jalea en segundos. ¡Gracias a Frambuesita! ¡Esto está apretado! ¡Oh, cielos! ¿Alguien más tiene frío? Deberíamos entrar. Lo siento, Frambuesita. Aquí está tu perfume que nos hizo más grandes. ¡Gracias! ¡Acerca de eso! ¡Es una historia graciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cielos santos! Mi aerosol debe haber hecho esto de algún modo. Y así fue como sucedió. No sé por qué el perfume hace que las cosas crezcan. Simplemente lo hace. Eso no tiene sentido. Un perfume no hace que las cosas crezcan. ¡Ah! ¡Berry King Bloom! ¿Qué pasa con él? Él estaba trabajando en un aerosol para hacer flores más grandes, justo al lado de donde recogiste pétalos para tu perfume. Y había mucho viento. ¡Rosita, Frasita! ¡Rosita, Frasita! Mi aerosol especial de algún modo desapareció. Creemos saber cómo. De algún modo, su aerosol de crecimiento entró en mi perfume. Y cuando lo rocié sobre los Berry Kings... ¿Lo rociaste sobre los Berry Kings? Ah... Sí. Tenía problemas para hacer overoles tan pequeños. Así que... Pero, Frasita, ¿pensaste en cómo harías pequeños a los Berry Kings de nuevo? Bueno, pensé que a ellos podría... gustarles ser... Ah... Mmm... ¡Berry King Bloom! Tienes otro aerosol para hacer las flores más pequeñas, ¿verdad? Ciertamente lo tengo. Para el tamaño que necesites. Entonces, quizás si Frasita hace más perfume y lo mezcla con el otro aerosol... ¿Por qué debe mezclarlo con mi perfume? Mi aerosol no funciona así. Requiere más tiempo. Entonces, algo en el perfume debió causar el cambio cuando se mezcló con el aerosol de Berry King Bloom. Entonces, depende de ustedes dos, necesitamos que mezclen un perfume especial. Ya casi está lista aquí, Berry King Bloom. ¡Vamos! Esperemos que funcione. performance encouraging Oh, no sucedió nada. ¿Huele mucho mejor? ¿Ese es el rociador que usaste esta mañana? No, es esta... ¡Aquí! Chispas Berrikin No veo nada Demasiado pequeñas para que tú las veas, pero no para mí ¡Oh! Entonces no fue solo tu aerosol de crecimiento y mi perfume, sino las chispas también ¡Ah! ¡Qué bueno que eres tan pequeño! ¡Oh, nunca hubiésemos descubierto eso! Yo puedo hacer chispas, pero no sé cuántas harán falta Esta vez es seguro ¡Lo logramos! Funciona con un sombrero, pero sería mucho mejor hacer otra prueba ¡Lo hicimos! Encontramos la forma de devolver a los Berrikins a su tamaño normal ¡Magnífico! ¡Buenas noticias! Sabíamos que lo harían ¡Es fantástico, Frambuesita! ¡Así se hace! Gracias a Berrikin y Blum, todo volverá a la normalidad muy pronto ¡Oigan! Necesitamos muchas chispas Rosita Fresita, ¿estás aquí? ¡Me temo que hay un problema! ¡Oh! ¡No puede ser! Nunca pensé que miraría a un Berrikin hacia arriba Muy, muy, muy arriba ¿Cómo va, Frambuesita? Hemos tratado de hacer más Pero Berrikin y Blum no ha podido igualar el mismo tipo de chispas Tratemos de nuevo Esta vez con las azules primero Tal vez quieran... Agacharse Espero que él lo resuelva rápido Ellos son muy grandes para mantener la valla fábrica funcionando ¡Si no pueden hacer funcionar la valla fábrica! ¡Nadie está haciendo el jugo de vallas brillantes! ¿Qué le pasará a Tutti Frutti cuando se acabe el jugo? ¡Oh! ¡Esto es realmente terrible! ¡Pensé que hacer más grandes a los Berrikins ayudaría! ¡No pensé que afectaría toda a Tutti Frutti! Ahora... Somos las únicas lo bastante pequeñas para hacer funcionar la valla fábrica ¡Es cierto! ¡Tienes razón! Solo muéstrenme qué hacer Yo ayudé a crear este problema Y ahora ayudaré a resolverlo ¡Yo también ayudaré! ¡Y yo! ¡Yo también! ¡Vamos, chicas! ¡Muy bien! Frambuesita, vamos a necesitar más de tu perfume ¡Oh! ¡Pero la princesa me necesita para colaborar en la valla fábrica! Además, soy demasiado pequeña para alcanzar las flores ¡Eso no es verdad! Aunque seamos pequeñas... ¡Podemos hacer grandes cosas! Sobre todo si algunos de los Berrikins alcanzan las flores para ustedes ¡Oh! ¡Acabo de pensar en algo! Mientras manejamos la valla fábrica, ¿quién manejará nuestras tiendas? ¡Ensalada de frutas tan pronto como averigüe cómo hacerla! ¿Dónde están mis waffles? Dos, tres, para la mesa cinco ¿Dónde está la waflera? ¡Fuera la cuatro! ¿Y cómo se prepara? ¡Se lo hace! ¡No te he cocinado! ¡Yo tampoco! ¡Saliendo! Miren todo esto ¿Qué hacemos? ¿Dónde se supone que van? ¡Ya sé! ¡Los arreglaremos por color! ¡Tiene razón! ¡Pido el verde! ¡Qué buena idea! ¿Entonces qué hacemos? ¡Lo que los Berrikins solían hacer! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Como deseo que podamos hacerlo! ¡Como lo hacen los Berrikins! Ellos lo hacen ver tan fácil, pero no lo es. ¡Oh, oh! ¡Oye, oye, oye! ¡Oh, cielos! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Oh, oh! ¡Ahora yo! ¡No, yo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vuelta a la normalidad! ¡Oh, oh! ¡Wow, oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Achaf! ¿Quién está listo para volver a ser de tamaño normal? ¡Yo! ¡Gracias, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Honor! ¡Más fuerte! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos, Rosita Fresita! ¡Dale un buen tirón! ¡Sí! ¡Huya! ¡Ya! ¡Miren! ¡Ahí va! En este momento, una nueva valla errante está brotando en alguna parte. Podría ser aquí, o allá, o por allá. Nunca sabremos dónde. Esta cosa es bastante pesada. Tendremos que trabajar todas juntos para llevarla. ¿Están todas listas? ¡Lista! ¡Ah! ¡Rosita Fresita! ¿Qué sucede? ¿Escucharon eso? Yo no escuché nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Escuchen. Con cuidado. ¡Ah! ¡Ahí está otra vez! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Un sonido adorable! ¡Aún no escucho nada! Escucha mi estómago gruñendo. De solo pensar en el picnic de mañana y comernos. ¡Esta valla de postre! ¡Oh! ¡Se detuvo! Me pregunto por qué. Todo lo que sé es que tenemos que llevar esta valla. ¡Ah! ¡Tienes razón, Naranjita! ¡Vamos andando! ¡Oh! ¡Vamos andando! ¡Leganten! ¡Oh! ¡Leganten! ¡Oh! ¡Leganten! ¡Oh! ¡Leganten! ¡Leganten! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Rápido sujeta la tarregla! ¿Cómo llevaremos la valla ahora? Si... ¿Qué haremos? Oh, ¿sabe al líder? Cargarla de regreso, supongo. Esa cosa debe pesar al menos... mucho. Podemos hacerlo juntas. ¡Vamos todas! ¡Sujeten fuerte! ¡Levanten con las piernas! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mejor que sea rápido! ¡Está oscureciendo! No podemos dejarla por aquí. Hay que llevarla esta noche. Sí, tenemos que cumplir una tradición, ¿saben? ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Puedo tomar un pequeño descanso? ¡Yo también! Creo que todos necesitamos descansar. Recuperaremos fuerzas y comenzaremos de nuevo. ¿No podemos dejarla aquí? Sí, solo por una noche. Oh, no creo que sea bueno. Por favor, Rosita Fresita. Ah, la tradición es guardarla en la valla fábrica, ¿cierto? Debemos continuar. ¿Correcto? Oh, ¿es la tradición? Pero tú eres la princesa del valla festival y eres tú quien decide. Sé que todos están muy cansados. Haremos el picnic aquí mañana. Eso es cierto. Así no tendremos que llevarla. ¿Sí? Supongo que estaría bien. Oh, pastelito, cremita. ¿Escucharon eso? Es ese pájaro de nuevo. Suena diferente. Como si algo estuviese mal. Quizá debamos ir a buscarlo. Para poder asegurarnos de que esté bien. ¡Rosita Fresita! ¡Rosita Fresita! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ven a ver. ¿Por qué no me dicen lo que...? ¡Oh! ¡No! Todo está bien. Los Berrikins me dijeron que... Cielos. ¡No! Fuimos robados por conejos. ¡Hurtados por conejos! ¡Casi se comieron hasta el último pedazo! Oh, realmente deseaba tanto disfrutar un gran postre esta tarde. ¡No será el festival! ¡Vaya festival sin ella! Sí, es la... tradición. Cuando la vieja desapareció, una nueva creció en alguna parte, ¿correcto? Ah, sí. Ese es cierto. Muy cierto. ¡Muy bien! ¡Tendremos una vallarrante después de todo! ¡Fantástico! ¡Oh, sí! ¡Es genial! Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a buscarla! Creo que le... pasa algo a ese pájaro. Creo que me necesita. Nosotros te necesitamos. Ella tiene razón. Hay como una tonelada de cosas que hacer aquí. Y como eres la princesa del Vaya Festival este año, estás a cargo de todo. ¡Y juzgar el concurso de flores! Y tienes que ayudar con el concierto de la banda Berrikin. Y hay que planear todo el festín del Vaya Festival. Y no puedes hacer nada hasta que encontremos otra vallarrante. Eres la líder. Debes decidir qué haremos ahora. De acuerdo, de acuerdo. Yo decidiré. Naranjita ayuda a la banda Berrikin a organizar su concierto. Entendido. Dulce de limón, organiza el concurso de flores y elige las mejores tres. ¡Estoy en eso! Frambuesita, Ciruelita y Morita, me ayudarán a tener lista la comida para el festín. Y ustedes, quiero que busquen la Vaya Errante. ¿De acuerdo? Sí, cuenta. Nosotros. Nosotros. ¿Cuántos son con ese? Cuarenta y seis y cuarenta y siete. Bien. Necesitamos otra docena. Todo listo con las flores. ¿Necesitan ayuda aquí? ¡Oh! Nos encantaría que nos ayudaras. La banda Berrikin está lista. ¿Puedo ayudar aquí? Necesitamos toda la ayuda posible. Tú y yo podemos trabajar en la ensalada. ¿Ven? Vamos a estar bien. Mientras trabajemos juntas, nada puede detenernos. ¿Y la nueva Vaya Errante? Buscamos en todas partes. Dos veces. No, tres. No pudimos encontrarla. Y lo lamentamos mucho. ¡Oh, no! ¿Cómo podemos tener un festín del Vaya Festival sin la Vaya Errante? Es casi hora del picnic. Y debes escoger un ganador en el concurso de flores. Y también está el concierto de la banda. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer tú, Rosita Fresita? Tú eres la líder aquí. Sí, sí. Dinos qué hacer. ¿Qué va a suceder? ¿Qué haremos? ¿Y qué? Pues no lo sé. Necesito un minuto para pensar a solas. ¿Es idea mía o ella se ve un poco estresada? ¡No tengo idea de qué hacer! ¡Todo es... ¡Demasiado! ¡Ahí está de nuevo! ¿Viene de allá? ¿Lo escuchan? Suena como si estuviera en muchos problemas. Mejor voy a ver. ¡Oh! ¡Pero me están esperando allá! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Es tan difícil decidir! Nunca es fácil, ¿verdad? ¡Oh! ¡Quiero ser felices a todos! ¡Pero todos quieren algo diferente! ¡No puedo decidir a quién escuchar primero! ¡Harás lo correcto! ¡No te preocupes si los demás no están de acuerdo contigo! ¡Sólo escucha tu corazón, Rosita Fresita! ¡Tienes un muy buen corazón! ¡Gracias! Les diré a tus amigas que necesitas algunos minutos. Ya sé qué debo hacer. Debo encontrar a ese pájaro. Pero... ¿Hacia dónde voy? ¿Creen que suena más... ¿débil? Me parece que viene por aquí. ¡Vengan, chicos! ¡Démonos prisa! ¡Aún lo escucho! ¡Está aquí arriba en alguna parte! ¡Puedes hacerlo, pastelito! ¡Eso es! ¡Vamos! Creo que nos estamos acercando. ¡Ya no lo escucho! ¿Y ustedes? ¿Dónde podrá estar? ¿Qué sucede, Cremita? ¡Oh! ¡Encontraste la valla errante! Es más pequeña que la otra, pero igual es muy hermosa. Tendré cuidado de no perder esta. ¡Rosita Fresita! ¡La encontraste! ¡Estábamos preocupados por ti! No sabíamos que estabas aquí buscando sola la valla errante. Afortunadamente para nosotras, tú eres la princesa este año. Vamos, llevémosla a la ciudad. En un momento. ¿Por qué no ahora? Porque primero debo encontrar a ese pájaro. ¿Sabes dónde está pastelito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí está! ¡Pobre amiguito! ¡Oh, vaya! ¡Es tan dulce! ¿Qué le sucedió? No estoy segura. Está enredado. ¿Puede soltarlo, Rosita Fresita? Eso creo. ¡Listo! ¡Estás libre! ¡Adelante, pajarito! ¡Vuela lejos ahora! ¡Tenemos que llevar esta valla a casa! ¡Oh! Rosita Fresita, ¿vienes? Algo sigue estando mal. ¡No puede volar! ¿Por qué no? ¡No lo sé! Tal vez se lastimó las alas. Es mejor que lo dejemos aquí y traigamos al doctor. Oh, construyamos una camilla y llevémoslo a la ciudad. ¡Sí! Ambas son muy buenas ideas, pero... ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? ¡Ah! ¡Eso! Es para el banquete, ¿recuerdas? Veamos si quiere un poco. ¿Eso te hace sentir mejor? Toma un poco más. Bueno, um... ¡No se la des toda! Podemos buscar unas semillas o algo. Pero esto está ayudando. Es una planta muy especial. La valla errante es especialmente nutritiva. Si no llevamos la valla para el banquete, todos estarán muy desilusionados. Bueno, si lo están... Lo siento. Pero esto es lo correcto. Sé que es así. ¿Cómo puedes estar tan segura? No puedo estar completamente segura. Pero debo hacer lo que sienta como la mejor decisión. Supongo que de eso se trata estar a cargo. Debo considerar las ideas de todos, pero ahora debo hacer lo que crea correcto. Aunque no complazca a nadie. No puedes tomar una decisión mejor que esa. Sí, es lindo, ¿no? Sí, es hermoso. Toma, amiguito. Esa valla era justo lo que necesitaba. Me alegra que te escucháramos. Si no, no nos hubiésemos puesto de acuerdo en qué hacer. Ah, es por eso que eres la líder. Porque sabes apegarte a una buena decisión. Aunque no era lo que el resto de nosotras quería. Gracias, chicas. Rosita Fresita, ¡por allá! ¿Qué? ¿Qué es? Supongo que tendremos el festín del Valle Festival después de todo. ¿Listos para comer el postre? ¡Oh, sí! Creo que es suficiente para todos. ¡Sí! Pero primero, primero, amigos míos, agradezcamos a nuestra anfitriona, a nuestra princesa del Valle Festival, por este maravilloso festín. ¡Sí! Gracias a todos. Solo me alegra que... ¿Qué sucede, Rosita Fresita? ¿Quedaste sin palabras? No. Escuchen. ¿Esa es la canción que cantaba la primera vez que lo escuché? No. Creo que es un poquito diferente. Creo que esta canción es una canción para ti. Amigos siempre juntos, por la vida ellos van. Y por siempre juntos, comparten su amistad. En mis días malos, tus sonrisas como el sol. Estemos cerca o lejos, amigos tú y yo. Leales amigas, amigas de verdad. Amigos siempre juntos, por la vida ellos van. Y por siempre juntos, comparten su amistad. Y por siempre juntos, comparten su amistad. Feliz días malos, tus sonrisas como el sol. Estemos cerca o lejos, amigos tú y yo. La entrega especial para Berri King Bruce. La recibiremos nosotros. Oh, era pesado. Muchas gracias. Vaya, es de piezas de motor de la gran ciudad. Vaya, saltarinas. Esto es lo que el jefe ha estado esperando. La nueva mezcladora de jugos hidráulica para el autobús de giras de Cerecita. Muy bien, está bien. Bueno, vamos a trabajar. Pronto tendremos a Cerecita camino a casa antes de que puedan decir... Adiós. ¡Oh, es el jefe! ¡Oh, lo siento! Tú, ojalá nunca te hubiera visto. Esperen. Lo tengo. Ese aparato que recibimos, simplemente no lo recibimos. ¿Entendieron? ¡Entendido! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¡Eso! Es solo Berri King Byron instalando un nuevo juego de tornillos. Tornillos muy grandes. ¡Franfuesita, cuidado! ¡Volví a perder! ¡Has perdido tres juegos seguidos! Hemos oído de buenos perdedores, pero esto es un caso extremo. ¡Franfuesita! ¡Oye! ¿Hay algo más que te produzca tanta risa? Está bien, lo siento. Es que... Está bien. Anoche, justo después del espectáculo de talentos, salgo muy increíble. Inveró. In... Simplemente grandioso ocurrió. Disculpe, señorita Frambuesita. Aquí tienes mi tarjeta, querida. Llámame cuando todo este alboroto pase. Me gustaría hablar contigo sobre tus absolutamente fabulosos... ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí está su tarjeta! ¡Franfuesita! ¡Genial! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Oh! ¿Qué te dijo cuando la llamaste? Ah... Oh, bueno... No la he llamado. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque estoy tan asustada, emocionada, nerviosa... Porque... ¿Qué tal si... ¿Qué tal si... Ella me dice... ¿Quién? ¿Franfuesita? ¿La entrenadora de perros? ¡Oh! ¡La diseñadora de modas! ¡Ah, sí! Ahora me acuerdo. El traje largo, resplandeciente... Bueno... Querida... ¿Estás sentada? Porque... ¡Felicitaciones! Te estamos contratando para que confecciones seis mil vestidos para la Convención Anual de Luciérnagas de la Gran Ciudad. Las ruedas del autobús giran, giran, giran... Es decir... ¿Quién necesita eso? Tú no sabes si eso es lo que ocurriría. Y no lo sabrás hasta que llames. Sí... Quizás más tarde... Puedo esperar. Bueno... Pero nosotras no. Pero nuestro juego... El juego puede esperar. Ella podría transformarte en una estrella de la moda. ¡Piensa en eso! ¡La fortuna! ¡Los fanáticos! ¿Hola? Sí... Soy frambuesita y yo... ¿Así? ¿De veras? ¿Es así? ¿Yo? Sí... Bueno... Supongo... ¡Sí! ¿Entonces? ¿Qué? ¿Ella? ¿Ellos? ¿Quieren que vaya a la Gran Ciudad inmediata ahora mismo para hablar de... ¿Sí? ¿Sí? Empezar una nueva línea de los trajes largos resplandecientes de... Ya saben... ¡Frambuesita! ¡Oh! ¡Oh, Cerecita! Me tienes que ayudar. Tienes que decirme qué ponerme, qué decir... Cómo actuar y... ¡Oh! ¡Iré a la Gran Ciudad! No necesitas mi ayuda, frambuesita. Simplemente sé tú misma. Vamos. Tenemos que hacerte la maleta. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Maravilloso! Ahora vamos a... ¿Cerecita? ¡Oh! Hola, Berriquín Bruce. Vine a pedirle disculpas porque su pieza aún no ha llegado. ¿Pieza? ¿Qué pieza? ¿La mezcladora de jugos hidráulica para su autobús de gira? ¡Oh! ¡Oh, sí! Por supuesto. No hay problema. Oh, gracias por ser tan comprensiva. Sé cuán ansiosa debe estar por regresar a la Gran Ciudad y emprender su gira. ¿Gira? ¡Oh, sí! No se preocupe. No tengo ninguna prisa. ¡Ay! No se preocupe. No tengo ninguna prisa. ¡Ay, ella es tan amable! Voy a llegar al fondo de esto. ¿Sí? ¿Hola? ¿Y esa es de motor de la Gran Ciudad? Me gustaría hablar con el gerente, por favor. Dime algo. ¿Cuál es el más elegante para ir a la Gran Ciudad? Ah, deberíamos preguntarle a Cerecita. Ella sabría. Oh, está bien. No la quiero molestar. ¿Qué sucede? Escucha, ¿crees que ella no quiere que yo vaya? ¿Ella te dijo eso? No. Pero no parece muy contenta por mí. Simplemente no lo sé. Tienes razón. No sabes. Y no lo sabrás hasta que le preguntes. Sí. Muy bien. ¿Rosado bonito o alegre magenta? ¡Ambos! Es mejor estar preparada. ¡Adiós! ¡Diviértete! ¡Adiós, frambuesita! ¡Adiós! Te preparé unos perfumes para el cabello para el viaje. ¡Buena suerte, frambuesita! ¡Oh! Muchas gracias. ¿Hablaste con Cerecita? ¿Lo haré? Sí. Bueno, buena suerte. Que te diviertas, frambuesita. ¡Oh! Muchas gracias. Yo solo quería preguntarte... ¿Cuál perfume para el cabello crees que es mejor para la gran ciudad? ¡Tú eres la especialista en moda! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en unos días! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aciera, frambuesita! ¡Buenos ocho! ¡Adiós! ¡Te gané! ¡Ah! ¡Migajas! ¡Bien hecho, morita! ¿Ciruelita? ¡Oh! ¡Perenginas bulliciosas! ¡Se me rompió el vestido! Frambuesita lo coserá en... ¡Oh! Es cierto. Ella no está aquí. ¡Oh! ¡Es un gorro de frambuesita! Escuchen esto. No puedo creer lo que está ocurriendo. ¡Me van a dar mi propio estudio de diseño! ¡Ah! ¡Mi propio estudio! ¡Ah! 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 Regreso mañana para cerrar la boutique. ¿Quieren que me mude para acá? ¡Ah! ¿Que se mude para allá? Ah, ah, vaya. No pensé que se mudaría. Bueno, a lo mejor es por poco tiempo. Lo sé. Horneemos algo rico y hagamos una celebración sorpresa para ella. ¿Quieres decir una despedida? Rosita Fresita tiene razón. Mostrémosle cuánto la vamos a extrañar y lo felices que estamos por ella. Comencemos de una vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Hola, chicas! Es decir... Apártense. Abran paso para la futura estrella de la moda de La Gran Ciudad. La fabulosa fram, fram, frambuesiza. Grrrr. ¡Se come la escena de la moda! Grrrr. ¡Oh, querida! Creo que nos bajamos en la parada equivocada. ¡No! ¡Es aquí! ¡Mi hogar, dulce hogar! ¿Querrás decir tu antiguo hogar? ¡Chicas, chicas! ¡Miren! ¡Es Mavis Macedonia! ¡Del espectáculo de la moda siempre adelante! ¡Está haciendo un segmento sobre mí y mis diseños! ¡Maravilloso, franjuecita! ¡Encanta mi lugar! ¡Bienvenida a Tutti Frutti, Mavis! Querida, llámame, señorita Macedonia. ¡Oh! Perdón. Yo pensé que me recordaría de aquella vez que me entrevistó. ¡Soy jalea de cereza! ¡Faja roja a cuadros, jalea de cereza, cerecita! ¿Qué te han hecho, cariño? Te puedo buscar una limusina para llevarte derecho al salón de Abón. ¡No, no, no! Solo estoy pasando unas breves vacaciones aquí con mis amigas. ¿Te tienen secuestrada? ¿Te quitaron tu ropa? Mi abogado puede... ¡Señorita Macedonia! Mavis, muñeca. Mavis, por favor. Mavis, estoy feliz aquí. Y he elegido estar aquí. ¡Oh! No tienes sino que decirlo y mi gente estará a tu disposición. De hecho, siempre he querido tenerte en mi programa. Ahora, ¿dónde está mi pequeña protegida? ¡A tu mejor hotel! ¡Oh! ¡Con permiso, chicas! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¿Qué fue eso? Si lo averiguas, no me lo digas. No creo que lo quieras saber. Tejido plisado, prensado, pobrecita. ¿Cómo pudiste sobrevivir en condiciones de trabajo tan primitivas? ¡Hazte un favor, mi gatita de Cachemira! ¡Deja todo eso atrás! Especialmente eso. Pero... pero... esta es mi primera máquina de coser. Siempre ha estado conmigo. Un dinosaurio, mi futura superestrella. Déjala ir. Moda adelante. Significa hacia adelante, no hacia atrás. Mis manos necesitan una manicura en grande. Supongo que no existe nada parecido a un salón de belleza en este pueblito perdido, ¿verdad? Pues sí. Existe. Ya vamos para allá, para una cita. Ahora, fuera, fuera, fuera. Fran, Fran, frambuesita. Tiene una agenda muy apretada. Frambuesita, tendremos una fiestecita en el café esta noche. ¡Oh! Es decir... Muy bien. Sí, ahí estaré. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Señorita Dulce de Limón, eso es muy del siglo pasado. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! Querida, estás pensando en pequeño. ¡Fram, fram, frambuesita! No es solo una diseñadora de modas, ella es un monumento a la moda. ¡No, no, no, no! Ella es un invierno, no un otoño. Quiero que le pinten su estudio de un rosado invernal, no un color malfatoñal. Quieren hablar contigo, querida. ¡Oh! ¡Oh! ¿Hola? ¿Seguro? Lo que ella haya dicho. No te eches a perder las uñas de pies a cabeza. Todo lo que ella tiene, que... Cada forma, cada color debe rugir a la moda. Espera. ¡Oh! ¿Y cómo llamas a esto? Máscara facial de semillas de mora. Queríamos semillas de mora con guayaba. Se me acabó la guayaba. ¿No hay guayaba? En los salones de la gran ciudad nunca falta. Y tampoco faltan los estilistas más desdeñosos. ¡Oh, Cerecita querida! Son los más famosos, los más cotizados. Quizás es por eso que no se hacen amigos tuyos. Como sí ocurre con Dulce. Esto no puede ser. No te preocupes, querida. Aquí está Mavis. Te lo volveremos a hacer cuando llegues a casa en la gran ciudad. Espera. Cerecita se la pasa diciendo lo que no le gusta de la gran ciudad. Escucha, Mavis, eso es lo que hacen las estrellas. Ella le teme a la competencia, así que está tratando de convencerte para que no vayas. ¿Quieres decir que tiene celos de mí? Ah, frambuesita, quizás deberías preguntarle a Cerecita. No sé cómo decir adiós. No sé si reír o llorar. Sé que tu gran sueño te está esperando. El tiempo juntas pasó volando. Aún no te has ido y ya te extraño. Pero mis recuerdos nadie me podrá quitar. Si no estás, el sol no quiere brillar. Si no estás, todo me parece mal. Desde que te fuiste, no sé cómo seguir. Nada es lo mismo si tú no estás aquí. Sin ti, yo no sé qué hacer. Sin ti, no suena mi canción. Es cierto, y estés en donde estés, te llevaremos en el corazón. Dame la mano y a cantar. Tu fortaleza me guiará. Por favor, ven a visitar. Por un día o una tarde y ya. Si no estás, el sol no quiere brillar. Si no estás, todo me parece mal. Desde que te fuiste, no sé cómo seguir. Nada es lo mismo si tú no estás aquí. Sin ti, yo no sé qué hacer. Sin ti, no suena mi canción. Es cierto, y estés en donde estés, te llevaremos en el corazón. Está bien. Cerecita, ¿hay algún motivo por el cual no te sentirías feliz por Frambuesita? Sí, lo hay. Quiero decir, todas la extrañaremos, pero es su oportunidad de ser una estrella. Cuando eres una estrella, a veces es difícil ser tú misma. Frambuesita no está actuando como ella es. Y la Frambuesita que nosotras conocíamos era feliz. Tú no estás celosa de Frambuesita. Oh, no. Estoy preocupada por ella. Sabes, las estrellas brillan mucho más aquí que en la gran ciudad. ¡Otra vez este café! ¿Cómo has podido sobrevivir con un solo restaurante? Oh, pues supongo que como Rosita Fresita es una cocinera tan imaginativa, nunca nos aburrimos. ¿Qué está pasando? Disculpen. Hola, Frambuesita. ¿Ah? ¿Saben dónde está Rosita Fresita? ¡Regata! ¡Ahí es donde vamos a ir! ¡Oh! ¡La regata de Tutti Frutti! No puedo creer que no me lo hayan recordado. Vamos, Mavis. No me la puedo perder. Es mi evento preferido. ¿Barcos? Oh, espera. Si lo que quieres es barcos, te puedo hacer miembro del club de yates de la gran ciudad. ¡Miren! ¡Llegó Frambuesita! ¡Ella sí piensa en nosotras! ¡Regresemos y comenzamos la carrera de nuevo! ¡Hola, Frambuesita! ¡Me alegra que estés aquí! ¡Hola! ¿Por qué no estás en la carrera? ¡Ah! ¡No me parecía bien usar tu bote sin ti! ¡Oh! ¿No estabas segura de si querías que estuviera aquí? Ah, después de la fiesta de anoche, no estábamos seguras de que querrías venir. ¡La fiesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No te preocupes, gatita! ¿Quién quiere ir a una reunión de campesinos de todas formas? Bueno, a mí me hubiera... ¡Oh! Eso no se parece a ti, Pimpollito. En realidad era una fiesta de despedida sorpresa. ¿Para ti? ¿De veras? Sube. ¿Podemos ser un equipo? ¡Seguro! ¡Vamos, Mavis! ¡Las podemos alcanzar! ¡Hilos y agujas! ¿No hablarás en serio nosotras en eso? ¡Ah! ¡Ese es mi bote campeón! ¡Ven, sube! ¡Será divertido! ¡Yo no me voy a meter en esa lata de sardinas! ¡Esa no eres tú! ¡Mavis! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Mírenme! ¡Eh! ¡Mavis! ¡Creo que esa sí eres tú! ¡Oh! ¡Adiós, Mavis! ¡Adiós, Mavis! ¡¿Cómo pudiste hacerle esto a Mavis Macedonia?! ¡No tengo nada preparado para mi próxima exposición! ¡Adiós, Mavis! ¡Qué amable fuiste al prestarle a Mavis tu autobús de turismo! ¡Fue amable de tu parte hacerle esta fiesta de despedida! ¡Oh, no es una despedida para Mavis! ¡Es una fiesta de quedarse en casa para ustedes dos! ¿Están seguras de que quieren renunciar a todo lo de la gran ciudad? ¡Nada ya puede hacerme sentir como una estrella como lo hacen mis mejores amigas aquí! ¿Cómo lo haces tú? Siento mucho haber pensado que tuvieras celos de mí. No fui amable. No... no era yo. Estoy feliz de que mi verdadero yo haya regresado. ¡Bienvenida a casa! ¡Sí! ¡Lo hice! 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 ¡Ciruelita, vamos! ¡Tienes que verlo! ¡Naranjita! ¡Naranjita, rápido! ¡Tienes que ver lo que hice! ¡Morita, morita, vamos! ¡Ah! ¡Frambuesita, tienes que venir a ver! ¡Rosita, fresita, ven a ver! ¿Ver qué? ¡Oh! ¡Oh, cielo! ¡Es la manicura más increíble de la historia! ¡Pero todavía hay más! ¡Son musicales! ¡Las llamo... ¡Glamicuras! ¡Son de lo mejor! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡El embellecimiento más creativo del salón! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Grandioso, gracias! ¡Ah, Ja! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Kran Mother! ¡Grandioso, gracias! ¡Oooow! ¡仲 consequence! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! Esto es lo mejor que se ha inventado desde el brillo labial de frambuesa. ¡Me alegra mucho que les gusten! ¡Muchas, muchas gracias! 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 ¡Muchas, señor Cara Larga! ¡Muchas, muchas gracias! 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 ¡Muchas 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 gracias! es algo terrible que puede ser más terrible que lo que ya temes quizá ya no les agrado bueno supongo que tienes razón y si tú les preguntas por mí creo que es mejor que venga de ti más directo ya sabes pero con gusto iré contigo si quieres no pensaré después de nuestro picnic suena mira rosita fresita tuvo la misma idea cuando es de jardinería eso es bueno pero no teme que dulce de limón la descubra o parece que se los va a quitar pobrecita que amable al acompañar a dulce de limón y soportar esa música me siento tan mal por evadir la invitación de dulce de limón yo también pero simplemente no podía soportar escuchar migla mi cura sé fuerte hicimos un juramento de vivir con nuestras glam y curas sin importar lo cansadas que estemos sin importar cuántos picnics tengamos que perder de acuerdo de acuerdo es cierto rosita fresita tengo que hablar con mis amigas y este es tan buen momento como cualquiera pero vas a acompañarme seguro ooooh ahhh ahhhh ahhh ah lo tengo gracias dulce de limón ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola! Yo, ah, solo pasé para ver si todas estaban, ya sabes, bien. ¿Bien? Pues, claro. ¿Por qué no estaría bien? Todo está grandioso. Oh, lamento los del picnic. Estaba ocupada en la tienda. ¡Oh, ya veo! Bueno, Rosita Fresita me acompañó. Ah, bueno, ¿tu Glamicura está funcionando bien? ¿Bien? ¡Claro! ¿Tus uñas siguen brillantes? Tan brillantes que casi necesito lentes de sol. Bien, ¿suficiente música? Oh, de mañana, tarde y noche. Bueno, gracias. Solo quería ver si todo estaba bien. ¡Tan bien como se puede estar! ¡Uf! ¡Ficción! ¿Aventura? ¿Cocina? ¡Hola, Morita! ¡Hola! Ah, ¿es un buen momento? ¿Todo está bien, Morita? Bien. Ah, no podría estar mejor. Eh, eh, estaba arreglando los libros al ritmo de la melodía de mi clamicura. ¿Ven? Oh, bien, solo estaba, ¿sabes? No te he visto en un par de días. Solo quería asegurarme de que no hubiese hecho nada. Oh, ¿sabes? ¿Qué te molestara? ¿Molestarme? ¡Cielos! ¡No, no! Bueno, está bien. Bien, te veré por ahí. Fue bueno ver la dulce de limón, Rosita Fresita. Ah, es tu voz cerca. ¡Fuzzle! ¡Cielos! ¡Oh, no! ¡Hola, frambuesita! ¿Qué estás cociendo? ¡Ah! ¿Todo está bien, frambuesita? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Solo cosas. Ya sabes, cosas. Solo aprobando una nueva puntada bajo sobre a través reversa. Oye, mencioné lo mucho que adoro, Migla, mi cura. Gracias, ciruelita. ¡Nos vemos luego! Tenías razón. Todo está bien. Creo. ¿Crees? Bueno, todas lo dijeron, pero tuve un pequeño presentimiento de que tal vez algo no estaba bien. Oh, bueno. Debe ser idea mía. Supongo. Me alegra que hayas hablado con todas. Fuiste muy valiente. Gracias. Sí. Sí, me siento mejor. Creo. Creo. ¡Pobrecillas! Seguro que se preguntan por qué les pedí venir. Necesitaba su ayuda con algo. ¡Oh! ¡Miren! ¿Rosita Fresita? ¿A dónde se fueron? ¿Qué sucedió con tu glamicura? No, no estaba funcionando. Era demasiado brillante y me distraía. ¡Lo sé! No puedo bailar con esto. No puedo apilar mis cosas. No puedo dormir. No combina con nada de lo que uso. ¿Cómo te deshiciste de ella? Lo intentamos todo. Agua y jabón, ketchup y mantequilla de maní. ¿Cómo lo hiciste? Yo solo le dije a Dulce de Limón lo que sentía y ella me la quitó. ¿Tú se lo dijiste? Pe-pe-pero... Ella está bien. Eso le rompió el corazón. ¡Oh, Rosita Fresita! ¿Cómo pudiste? Solo imaginé que parte de ser buena amiga es tener el valor de hacer críticas constructivas. Ya saben, decir la verdad sobre algo para que las personas puedan hacerlo mejor la próxima vez. Y la otra parte es aceptar esa crítica de forma amigable. Y eso y su Dulce de Limón. Ella está bien. ¡Oh! Me estaba volviendo loca. Ni siquiera podía pensar. Quería esconder mi cabeza bajo la almohada. Yo intenté eso. No funcionó. Pero las hemos estado soportando porque... Bueno, para no tener que decirle a Dulce de Limón... Nosotras... La evadimos. Completamente. Incluso evitamos a Dulce de Limón. Lo sé. Ella me lo dijo. Le preocupaba que estuvieran molestas. ¡Oh, no! ¡Eso es horrible! Pobre Dulce de Limón. Y ella incluso pasó hoy para asegurarse de que todo estuviera bien entre nosotras. Y no le dije la verdad. Bueno, solo hay una cosa que hacer. Tendrán que decírselo. ¿Podemos? No. ¿La haremos sentir mal? No creo que puedan hacerla sentir peor. Supongo. Sí. Deberíamos. Realmente es lo mejor. Estoy de acuerdo. ¿Deberíamos...? ¡Decirle la verdad, Dulce de Limón! Bueno, ¿qué están esperando? ¡Ve tú! ¡No! ¡Ve tú! Después de ti. No, tú primero. ¡Hola! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Todas necesitan citas ahora? ¡Vamos! Es lo que hacen las amigas. Son las... ¡Ah! ¡Glamicuras! Pensamos que... Son un poco... No son adecuadas. No son... Adecuadas. ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Te... ¿Estás riendo? ¿Pero por qué? Yo nunca... Nunca me di cuenta de lo molestas que podían ser las glamicuras. ¿No herimos tus sentimientos? Bueno, me decepciona que no funcionaran. Pero... Realmente hubiese deseado que me lo dijeran antes. Es decir, ustedes son mis amigas. Preferiría que fueran sinceras. Lamento que no lo hayamos ido. ¡Tengo una gran idea! Nuevas y mejoradas Super Glamicuras. ¡Ah! ¡Super Glamicuras! ¡Mejor no! No se preocupen. Escucharé todas las sugerencias que tengan. ¡Oh! ¡Colores controlables! ¡Una forma de cambiar la melodía! ¡Oh! ¡Una forma de cambiar de ritmo! ¡Una forma de apagarlas! ¡Sí! ¡Todas son grandes ideas! ¡Especialmente el botón de apagado! ¡Sí! ¡Oigan! ¿Qué sucede? ¿Dónde está el bote? No lo sé. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Regresémoslo! ¡Tenemos que ir a nuestro picnic! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El último que lo usó no lo amarró. ¿Cómo podemos recuperarlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí tienen! ¡Que tengan un muy buen picnic! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Alguien olvidó su teléfono, Rosita Fresita! ¡Toma! ¡Sé a quien le pertenece esto! ¡Había una vez una princesa que vivía en un reino muy, muy lejano y era... ¡Ah! ¡Oh! ¡Disculpa! ¡Ben, déjame ayudarte! ¡Disculpen! ¡No hay problema! ¡De dulce de limón! ¡Es su bote! ¡Pues, tal vez es una regla tonta! ¡Pero no le digas que dije eso! ¡No quiero anudarme en problemas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Las tengo! ¡Gracias, J.D. Bug! ¡Oh! Debe haber suficientes cartas aquí para... Para... Para todos los que viven en Tutti Frutti y Cataberry King en Valle Bosquecillo. ¡Ajá! ¡Cielos! Todos deben recibirla de inmediato. ¿Podrías, por favor, marcarlas como entrega súper urgente e ultra rápida? ¡Oh! ¿Puedo usar mi estampilla súper urgente e ultra rápida? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Serán entregadas más rápido de lo que piensa! ¡Entrega súper urgente e ultra rápida! ¡Gracias! ¡Una invitación para el recital de baile de Ciruelita Super! ¡Vaya! ¡Cielos! ¡Vaya! ¡Cielos! ¡Vaya! ¡Cielos! ¿Qué? ¿Sucede algo, señorita Rosita Fresita? La fecha del recital de baile de Ciruelita. Lo hará aquí en el escenario del café, lo que está bien. Solo que creo que la fecha para la que nos invitó ya está tomada. ¡Oh, no! Morita pidió esa misma fecha. ¡Un minuto! ¿Ciruelita no la reservó? Debe ser un error. Ella conoce la regla sobre las reservaciones. Todos la conocen. ¡Rosita Fresita! Hola, señor cara larga. Hola, señorita Morita. ¿Le diste a Ciruelita mi noche en el café? Los bebés Berrykills van a estar muy decepcionados y va a leerle su cuento favorito. Yo no le di tu noche. Ciruelita debe haber olvidado reservar o revisar si la fecha estaba tomada. Está bien. Ella tendrá que reprogramar su recital. Pero ella ya envió las invitaciones. ¡Oh, pobre Ciruelita! No sé. Me siento mal. Pero lo justo es lo justo. Y tú seguiste las reglas. Y ella no. No te preocupes. Yo se lo explicaré. Está bien. Gracias. No te envidio por tener que decírselo a Ciruelita. Yo tampoco me envidio. Alguien quedará muy decepcionado. Ciruelita, ¿tienes un minuto? ¡Claro! ¿Recibiste mi invitación? Sí. Ese es el asunto. El día de tu recital, el escenario está ocupado. ¿Por qué? Bueno, tú nunca lo reservaste. Pero... Está bien. Lo reservaré ahora. Es muy tarde. Morita lo reservó hace semanas para leerles a los Berrikins. Oh, no. ¿Ella no puede cambiarse a otra fecha? No es ella. Son las reglas del café. Son mis reglas. No, no puedes cambiar las reglas esta vez. Ella puede leerle a los bebés cualquier noche. No se trata de eso. Ella siguió la regla y no sería justo que tuviera que cambiar la noche. Oh, pero todas esas invitaciones las escribí yo misma a mano. Lo siento, Ciruelita. Te ayudaré a volver a escribirla si quieres. No, está bien. Las escribiré yo misma. Bueno. Lo siento. Aquí estaré. Por si me necesitas. ¿Viste la invitación del nuevo recital de baile de Ciruelita? Oh, creo que es el mejor chiste que haya hecho. Aún no he revisado mi correo. ¿Qué dice? Cambió la fecha del recital y el lugar. Ahora es en su estudio de baile, no en el café de Rosita Fresita. Y dice que hay nuevas reglas para entrar al estudio. Escucha. Para ganarse la admisión al estudio de baile, por favor. Uno. Usen un sombrero amarillo. Dos. Toquen tres veces. Tres. Adivinen la contraseña secreta. ¡Oh, no! Esa Ciruelita siempre bromista. Ah, no creo que esté bromeando. Por supuesto que está. ¿Oh, no? Está molesta por mi regla de reservaciones. Pero esta regla tiene sentido. Usar un sombrero, tocar tres veces, eso es un disparate. ¡Yuhú! Señorita Ciruelita. La puerta está cerrada. Vinimos a nuestra clase de baile. Escucho tocar la puerta, pero no tres veces. Rosita Fresita tenía razón. Ella no bromeaba. Pensé que ella solo estaba jugando. Definitivamente está jugando. Contraseña, por favor. Apuesto a que es un paso de ballet. ¿Plié? No, no. Lo siento. Es su pastel favorito. ¿Es grosella? Mi pastel favorito. Pero no mi contraseña. ¿Qué tal? Ridículo. Es ridículo. Eso digo yo. Sombreros amarillos. Pero no tenemos sombreros amarillos. Pues me temo. ¿Hablas en serio? ¿No vas a dejarnos entrar porque no tenemos sombreros? Sombreros amarillos. Pero, señorita Ciruelita, llevo practicando mi foxtrot una semana. Ya casi muevo todos mis pies juntos. Lo justo es lo justo. Las reglas son las reglas. Nunca escuché algo tan tonto. Yo tampoco. Pero eso me da una idea. ¿Dónde está Ciruelita? Ella nunca llega tarde al club de lectura. Tal vez la llames. Hola, Ciruelita. Es Rosita Fresita. Estamos esperándote para el club de lectura. Ah, de acuerdo. Entiendo. Dice que debe practicar para su recital. Debió tener suficiente tiempo para practicar hoy, ya que no dejó entrar a nadie a las clases. Lo sé. No sé qué le está pasando. Contraseña, por favor. ¡Sésamo! Lo siento. ¿Casquillas? No. Bueno. Tendré que venir en otro momento. No puedo adivinar. ¡Esa es! La adivinaste. La contraseña. Es adivinar. Muy ingeniosa, Jack. Pero no llevas un sombrero amarillo. Ciruelita, creo que debemos hablar. Sé que estás molesta conmigo, pero parece que estás llevando este resentimiento muy lejos. No sé a qué te refieres. ¿Las reglas sin sentido? Si piensas que mis reglas no tienen sentido, ¿qué hay de las reglas de Frambuesita? ¿Frambuesita tiene reglas? ¡Adelante! No lo olvides. Solo puedes pisar los puntos. ¿Qué? ¡Oh! Rosita Fresita, eres tú. Tú no tienes que pisar los puntos. Puedo preguntarte, ¿quién sí? Bueno, cuando Ciruelita venga a probarse su traje de baile, debe hacerlo. ¡Oh! Es lo justo. Si Ciruelita me obliga a obedecer reglas tontas en su estudio de baile, pues tendrá que obedecer mis reglas tontas también. Y además, no soy la única que piensa así. Dulce de limón y el señor Caralarga también tienen reglas tontas para ella. ¡Qué clase de reglas! Bueno, Dulce de limón obliga a Ciruelita a usar un sombrero verde para entrar al salón, luego silbar cuando le está haciendo las manos y los pies, y debe recitar un poema llamado Oda a la oruga y llamar al señor Caralarga, su Alteza Caralarga, para poder entrar al minicampo de golf. ¡Lo sé! ¡Lo sé! También pienso que las reglas de Ciruelita son tontas. Guardar resentimiento no le hace bien a nadie. Pero creo que están empeorando las cosas al también guardar resentimientos. Además, las reglas deben ser para todo el mundo. No es justo que obliguen solo a Ciruelita a seguirlas. Buen punto, señorita Rosita Fresita. Excelente punto. De acuerdo, está bien. Comprendo. Yo también. Me alegra. ¿Más té? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Rosita! ¿Por qué llevan sombreros verdes? Debemos hacerlo. La nueva regla de dulce de limón. ¿En serio? Maravilloso lanzamiento, señor Alteza Caralarga. Oh, 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 gracias. Oh, lástima. Supongo que es su turno de nuevo, señor Alteza Caralarga. Oh, esa es mi pelota, señor Alteza Caralarga. Oh, oh, me equivoqué, señor Alteza. Es decir, oh, no es divertido jugar minigolf contra uno mismo. Oh, hola. ¿Naranjita? ¿Vas a venir a probar de tu blusa nueva? Está lista. No lo creo. Es muy difícil saltar de punto en punto. Oh. Está bien. Bien, adiós. Hola, Morita. ¿Vas a venir a tu manicura esta semana? No has hecho cita. Lo siento, dulce de limón. Mis labios siguen adoloridos por silbar durante mi pedicura. Creo que mejor espero hasta la próxima semana. De acuerdo. No hay problema. Rosita Fresita. Hola, es dulce de limón. Tengo una oferta en exfoliaciones faciales hoy. Y lo que trato de decir es que no tienes que silbar. Tenías razón. Actuar como ciruelita no resuelve nada. Oh, muchas gracias. Me alegra escucharlo. Te veré pronto. Oh, eso huele celestial. Gracias. Era dulce de limón. Decidió deshacerse de sus tantas reglas nuevas. Yo también, señorita Rosita Fresita. Demasiados problemas para todos. Nadie viene ya a jugar a mi minicampo de golf. Ahora, si tan solo ciruelita olvidara las de ella. Ciruelita, ya no tienes que pisar los puntos. ¿No tengo? No. Decidí que era una regla tonta. La gente se cansó tanto que ya nadie quería venir a mi botec. Aquí tienes. Oh, es hermoso, frambuesita. Gracias. Oh, respondiste no a mi invitación. Oh, pues, verás. Las únicas que vendrán son Morita y Rosita Fresita. Son mis reglas, ¿verdad? Bueno, para ser sincera, sí. He estado muy ocupada para hacer un sombrero amarillo. Bueno, adivina qué. Para mi recital, eliminaré todas las reglas de mi estudio. Ahora sí vendrás. ¿Sin sombreros? ¿Sin tocar? ¿Sin contraseña? Iré. Hola a todos. Quiero que sepan que olvidaré las reglas de mi estudio de baile esta noche. Así que, por favor, vengar a mi recital. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Hola, Naranjita. Hola, J.D. Book. ¿Necesitan ayuda? Casi terminamos. Vamos a romper esto para hacer bolsas de nueces mezcladas. ¿No son lindas? ¡Rambuesita las hizo! Hizo mi vestido para el recital de esta noche. Oh, bueno. Cielos. Vaya. Vaya. Quería que supieran que solo por una noche eliminaré las reglas de mi estudio de baile. Y espero que ambas cambien de opinión y asistan a mi espectáculo. ¡Bien! ¡Allí estaré! Yo también. ¡Es muy divertido! Esperemos a ver qué pasa. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Bien! Gracias a todos por venir. Y disfruten de los refrigerios afuera. ¡Woohoo! ¡Con permiso! ¡Por primero! ¡Por primero! ¡Estuviste maravilloso, Ciruelita! ¡Y qué hermoso vestido! Gracias. Frambuesita hizo un gran... ¡Aaah! ¿Qué sucede? Mi pista de baile. Tiene pequeños orificios. ¡Está arruinada! ¡Jadeebuck! ¿Sí, Ciruelita? ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Tus zapatos! ¿Qué tienen? Me temo que tus tacones están haciendo pequeños agujeros en la pista de baile. ¡Oh, cielos! ¡Me siento terrible! Pero todos conocen la regla sobre los zapatos en mi estudio. ¡Cero tacones! Fue mi primera y más antigua regla. Pero dijiste que eliminabas las reglas de tu estudio esta noche. Yo pensé que se refería también a la de los zapatos. ¡Oh, cielos! Lo lamento mucho. No pensé en el por qué tenías esa regla. Pero ahora entiendo que era necesaria. Oh, Ciruelita. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ayudarte a reparar tu piso? ¿Lo harás? ¡Por supuesto! ¡Yo también! Gracias, Jadeebuck. No te sientas mal. Fue mi culpa. No dejé claro lo de las reglas. Rosita Fresita, ¿tú me ayudarías después de que fui tan tonta y guardé resentimientos? ¡Claro, Ciruelita! Voy a ayudarte con mucho gusto. Tenías razón. Tu regla de las reservaciones es buena y debí respetarla, aun cuando no entendiera en ese momento que era importante. Si no entiendes por qué una regla es importante, la próxima vez pregunta. Lo haré. No olvides hacer dos nudos. No queremos que el bote se desate y... Esa es la regla de Dulce de Limón. Y es una buena regla. Seguro que sí. Esta vez no quedará a la deriva. Por supuesto que no.